Un forastero Uy Olia que me puede dar desde ahi O 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es Leon, desculpe que no podía entrar en contacto más tarde, pero estaba un poco cansado. ¿Estás bien, ¿verdad? Estoy bien. Hay un hombre civilizado que se mantuvo captivo. De acuerdo a él, Ashley está en una iglesia en algún lugar. ¿Qué pasó con él? Él se ha conseguido escapar. ¿Tienes un problema en la ubicación de esa iglesia? No, pero en realidad hay un pasaje secreto en el pueblo que lleva allí. Estoy volviendo a la iglesia. Pues muy bien, estamos de nuevo en Resident Evil 4 o Resident Evil 4. Creo que no hay nada más por aquí. Vale, pues muy bien. Vale, balas de rifle que no le tenemos. Aquí había varios paquetes. Incluido el que tengo yo entre las piernas. Bueno, chiste malo. Y vamos a ver si hay algo más por aquí, ¿no? Vale, pues... A ver, ¿qué nos cuenta el buhonero? Tienes algo que te interesa. Bienvenido. Tienes una selección de cosas buenas. Vale, muy bien. Aquí nos está diciendo que si disparamos a los 10 medallones azules que hemos visto anteriormente, nos darían un regalo, ¿vale? Vamos a vender lo que tengamos por aquí. Espinela por 5. Colgante 10.000. Vale. Vale. Aquí tenemos maletín que no va a venir de perlas. El rifle. Y sí, vamos a comprar también la TMP. Porque normalmente suele venir bien. Vale. Vamos a ordenar un poco esto por aquí. Para tener todo bien organizado. Y nos vamos. A ver, vamos a poner las balas de pistola aquí. Luego, ordenas todo esto para que luego te mate. Y tengas que volver otra vez a ordenarlo. A ver, esto por aquí. Y ya está. Y ya estaría. Thank you. No sé si hay algo más por ahí atrás. A ver, vamos a echar un vistazo rápido. Sí, efectivamente. Mira, pues no lo sabía. A esto lo podemos combinar. Vale. Muy bien. Vámonos. Y podemos usar los eggs también. Ahora mismo. Así ya. Vale. Tenemos ahí una horda de individuos. Indecente. Vale. Vale, vale, vale. Esto es un trabajo para el rifle. A ver. Vamos a disparar los que están más lejos. A ver, que yo soy un mal sniper, ¿vale? Vale. What the hell. Y a ese le vamos a dar en toda la dinamita. Vamos. Ha empezado la música, pero no viene nadie. A ver. Un forastero. Uy. Oiga, que me puede dar por desde ahí. Y quería dar al otro. Espera, que tengo el sonido a tope. Un segundo. Vale. Que me he quedado sordo en un momento. Hostia, chaval. Pues no me esperaba que me pudiesen dar desde ahí. Sinceramente. Parece que el resto no viene. ¿No? No, no parece. Qué raro. A ver, vamos a avisarles, ¿no? Que estamos aquí. Hola. Vale, no tenemos... No viene. Qué raro. Mira, ahora sí viene. ¡Uy! Se la comen. Pero, pero, ¿cuántas dinamitas están tirando? Es que vienen tres. Vienen tres. A ver si se tiran entre ellos. Hostia, que me dan. A ver. No, 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 no. Hola, chaval. Ha estado cerca eso, ¿eh? Sí, ¿eh? Ya ves. Me da comida, comida de verdura. Este es el medio puto. ¡Ah! Quería dar al puto bidón de mierda. Que no me ha dejado. Vale, muy bien. Dice que quieren que nos lo tomemos en serio. ¡Detrás de ti, imbécil! Venga, a la mierda ya, hombre. Son las babichis. Venga, que sí. A ver, que tenemos ahí balas. Eh, metralleta. No, me van a pillar. Estoy cargando, tío. Ah, no. Hay que ir gastando todas las curaciones, ¿no? Vamos a ir arriba. Vale. Tenemos la primera pieza que nos hace falta para abrir la puerta. Tenemos que abrir. Vale. Es que aquí normalmente suele haber dos, pero parece ser que han salido. Han salido por mí. Aquí había balas de escopeta, si no recuerdo mal. Efectivamente. Qué cosas, ¿eh? La buena memoria. Vamos por aquí. Vale, no hay nada. No se han trolleado. Vamos a ir a por el segundo. No está por aquí. Está aquí arriba, creo. No. Recordemos que solo nos queda un spray. ¿Qué? No. A ver. Aquí vengan todos, ¿vale? Va, vamos, venga. Die, bitch. ¿What? Vale amigo de puta A ver Ya ves No Que puto tío ¿Dónde está? No, 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 no Que me mata Hostia que me mata tío Me la he jugado ahí ¿No os hacéis una idea? Aquí sí, hombre Está bien, ¿no? ¿Qué tenemos detrás de las cajas? Número 1 y 2 Nos queda uno al menos Por lo que parece Pero lo que no sabemos es dónde está Ha sonado por ahí una puerta O sea que me imagino que vendrán por detrás Ahora, ¿no? Vale, hierba verde Todavía digo verde-amarilla Hostia, están aquí Qué susto, ¿eh? Vale De ahí No sé, aquí hay algo más ¿No? Vale 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 No se abre Porque obviamente hay que poner esta mierda Vale Vamos Esta es una zona un poco complicada Porque Estamos en un espacio un poco cerrado Bastantes enemigos Así que hay que ir con Con cuidadillo Vale Vale, no hay nada A ver Hola ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿Qué? ¿Qué? A ver, peligroso es ese de ahí Es el que lanza mierdas No No Vale, muy bien Perfecto Estás haciendo una labor Perfecta Aquí ya está, hombre No faltaba que estos mierdas me matasen, hombre Solo faltaba Esto se hace así, chavales Vale Muy bien Voy a colarles la... No Esa es Venga, vamos A ver Cuidado con las trampas No pillemos ninguna Que tengo poca vida Y eso no me gusta nada A ver A ver El ojete Mira Quizás Pero este ¿Qué pasa? ¿No muere o qué? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Bueno, a ver Vamos a coger esta mierda Vale Espinela Si os soy sincero Esa chimenea nunca la había visto Uy, que me pillo la... La trampa Nunca la había visto O sea, la he visto ahora mismo de coña Vale Muy bien Perfecto Coge eso Vale Guay Ahí tenemos al típico De la sorpresa El que ya El que te ponen aquí Para despedirse Que bueno No sirve para nada Porque es un inútil A ver Que tenemos aquí cosas Balas de pistola Vale Estos son todos curaciones ¿Vale? O sea, que nos podemos curar A ver si le enterramos a ese bitch Vale, vamos Venga Vamos Venga Dame curaciones Porfa Vale Tenemos una truchita aquí A ver Que la coloquemos Vea otra por ahí Vale Vale, vale Venga, vamos Esta la usamos Uy Esta la usamos para Curarme Ahora Vale Guay Quizá tenemos aquí otra Vale Esta podemos A ver Cómo lo hacemos Que mal rollo A ver Vamos a poner esto aquí Son tres Vale, vámonos Nunca hay que dejar objetos atrás La vida es así de De injusta Con las personas No te vayas Vale Vamos a coger esto Recordemos que no tenemos espacio ¿Por qué trampas aquí? Ah Supongo que será para que no esquivemos esta ¿No? Muy bien Muy bien Vamos a la casa de De pin y pon A ver Esto para abajo Y este para arriba Ah Lo he puesto al revés Ahí está Venga Joder Qué guapo Sadler Hostias Es bello Mira Encima se pone Es un poco narcisista Y egocéntrico ¿No? Porque se pone dos fotos Del mismo En la habitación Un poco Un poco guarrete ¿No? El tío este A ver Llave Qué insignia Vale Un armario tan grande Para esconder mil pesetas Un poco ridículo Y bueno Balas de pistola Que siempre vienen bien Y nada Vídeo final Qué horror Un poquito Un poquito Un poco Un poco Un poco Un fuckin Un poco Tienes que llevar el mismo sangre como nosotros, parece, pero sin embargo, eres un extranjero, solo recuerda, si se vuelves desagradable a nuestros ojos, tendrás consecuencias severas. ¿Qué? ¿El mismo sangre? ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!